En estas clases estoy aprendiendo muchas cosas, yo la verdad se lo recomiendo a la persona que se anime. Es muy agradable poder contar con este tipo de personas que nos ayudan a educarnos, a informarnos, para formar las bases de un buen negocio. Y creo que estamos aprendiendo cosas buenas, así que recomiendo a ustedes que puedan también asistir a este tipo de cursos de la Cámara de Comercio. Estamos aquí en la Cámara de Comercio Hispana para tratar de aprender, de improvisar más y de mejorar mucho en los aspectos de las ventas. He estado tomando las clases de la Cámara y me gustan mucho, he aprendido muchas cosas a pesar de que tengo años con el negocio, lo recomiendo. Es algo que sirve mucho para que podamos triunfar en el negocio. Y estoy aquí en la Cámara de Comercio tomando las clases para superación del negocio y para ampliar el negocio un poco más. Estoy muy agradecida con todos los conocimientos que adquirí en esta Escuela de Negocios. Estoy muy agradecida porque puedo encontrar diferentes fondos para aplicar para préstamos. Estoy agradecida porque me enseñaron a hacer mejor las cosas. Me mostraron en qué errores, qué cosas estaba haciendo mal. Y les recomiendo a todo el mundo que se inscriba. Vale la pena tomar las clases, vale la pena hacer el esfuerzo de estar aquí. La misma ciudad de aquí de Ogden nos ha demostrado que nos ama tanto a nosotros los hispanos y nos quiere ver crecer. Que nos está dando la oportunidad de agrandar nuestros negocios. Y yo quiero tomar esa oportunidad. Mi negocio ha crecido bastante, pero con esta ayuda pienso engrandecerlo más. Yo estoy bien agradecido con la Cámara, he aprendido mucho. Ahora sé cómo formar mi negocio, qué tengo que proceder para hacer. Y estoy bien agradecido con los maestros por su paciencia y su dedicación hacia mí y hacia los demás. Y me gustaría decir que estoy muy agradecido por la oportunidad de estas clases de negocio. Me ayudó a entender mejor cómo puedo ser mejor en mi trabajo actual. Y cómo puedo ayudar a otros a ser exitosos en sus endeavors también. El programa de la Business Academy fue muy productivo con bastante información que nos ayuda para crecer como empresarios. Muchas gracias por toda la información que nos provieron. Les recomiendo mucho que vengan a tomar el curso. Me ha servido a mí mucho para poder establecer mi negocio. Es algo que yo recomiendo a toda la gente. Obtienen mucha información. Obtienen mucha ayuda de muchos recursos que no sabemos que están disponibles. Y es algo muy excelente para poder usted emprender su negocio. Haber estado en estas clases de la Cámara de Comercio Hispana. La verdad es un gran avance y gran conocimiento para seguir creciendo nuestros negocios. Y muchas felicidades a todos los que formamos parte de la Cámara de Comercio Hispana en la ciudad de Ocden. Estamos muy agradecidos con la Cámara de Comercio Hispana. Y fue una experiencia hermosa desde el principio hasta el final. Y pues le damos muchísimas gracias. Y le decimos a todas las personas que quieran emprender su negocio. Que se afilien aquí a la Cámara de Comercio Hispana. Y verán que no se van a arrepentir.